Pues chicos, este es el nuevo pase, ya está jugando varios partidos, a ver si hay sobres y cosas ¿Y qué hay en este pase de temporada del FIFA? Bueno, el nivel 1, sobres, lo habitual, ¿no? Sobrecitos que luego no te toca nada, pero bueno Eh, monedas, eh, es que lo está tapando ahora las suscripciones Eh, estos cartelitos, tanto guapos Eh, me pillé este Eh, más sobres Aquí tifos, lo malo, es que lo Lo tapa todo Lo tapa todo Me pillé este Y este es de una portería Tal, sobres Ha hecho una enragada más sobres El tifo este A ver Yo cogería Este que está muy chulo Aunque haya cogido De fondo este Pero Me gusta más este Eh Sobrecitos El balón alienígena este Estaba la temporada pasada No sé por qué lo han vuelto a poner Pero bueno Pero bueno Eh Un ejudo Eh Aquí tenemos también Un tema de estadio Y todo eso Sobre Sobre Aquí este Este lateral Derecho A ver Yo si me quiero hacer Una plantilla de brasileños En un futuro Porque lo vamos a hacer Si me da en verano Por hacer plantillas Selecciones Por ejemplo Por ejemplo Esta carta Me vendría bien Por ejemplo Esta carta Es que hay Tengo ahí a Show O tengo a Walker Entonces esta carta Como me Me daría un poquito igual Y aquí centrales Brasileños Está Marquinhos Te hago Silva Y Tenemos cartas Entonces Aquí me encogería Juan Y Y también tenemos Samilitao Poder Tenemos cartitas Otro Tifo Esto Una ficha Fudra Esto Cuando Haya un evento O algo Subiré al canal Buscando Esas cartas En el fudra Y jugando Ese fudra Yo Si las cámaras Me jugaré Contra la máquina Me dará sobres Para el evento Y Un tifo Esto me gusta Este tifo Está chulo Escudo Aquí Más sobres Más temas Estadio Conejito Espacial Este está Chulísimo Luego la mitad No lo uso Pero bueno Y eso Aquí tal Yo cogería Este ¿Veis por ahí Por el fondo El cuadradito Pequeñito Y se ve Yo cogería Este Pero No sé Un mega Sobre Aquí tenemos Un conejito Espacial Está chulo El conejito Eso Yo creo Que le quieren Poner Cosas Música Colores Tal Tal Lanzador Espacial De felicidad Hay escudos Aquí la zona VIP Que me gustaría Que se mostrase La zona VIP Mejor no Pero bueno Y esto Lo más tocho Lo más tocho que hay En el este Por ejemplo MCD Tenemos a Casemiro Pero por ejemplo Si lo queremos Un sustituto A lo mejor Lo que digo yo Esto lo voy a hacer Yo por selecciones O por necesidad Porque si vemos que Hace falta Para comprar un Eje delantero Francés Tenemos a Benzema Tenemos un Vape cedido Hay un montón De delanteros Entonces Yo no lo cogería Pero bueno Eso Yo cogería A lo mejor Este Porque daría Más Defensivamente Si hacemos Una plantilla De brasileños O Este MCEO No Es que este MCEO Tío Es que esto Es lo que me jode Tío De esta Año de FIFA Que te ponen Cartas Que Van a dar Difícil Química Ya lo dije En el vídeo Que no me gusta Lo Lo que no me gusta Que En vez de poner Como el año pasado Puse un Titín Pedrito Cartas así De la Premier Ligas Ander Ponen ligas Que Son difícil Darle Química A A ver Con que Le da Química A este Tío Es que Ninguna O Juntas Alguien De Su misma Liga De la Liga Inglesa 2 O Que O este De la Liga Portuguesa Tío Y este De la Liga Holandesa Bueno Este Es que Algunas cartas De estas Para los Swaps Vienen De puta Madre Pero Es que Que Jode Mucho A ver Y Eso Estos Son los 30 niveles Ya sabes Que Esto Se Conseguir A lo Mojor En Cinco Semanas O Por Ahí Y Y Tal Yo le pongo Un 5 Hay Tifos Y Cosas Chulas Como Por Por Las Cartas Estas Que Dan De Regalo Tengo Todos Preferimos Una Premier Una Liga Santander Una Serie A Una Liga One De Ligas No Queremos De Ligas Que No Son Tochas Que Luego Te Sirven A lo Lo Para Hacer Unos Swaps Si Pero Es que No Se Te Quita La Gana De Coger Esos Jugadores Y Te Voy A Coger Cualquiera Y Ya Está Pero Eso Así Que Chicos Nos Vemos Da Like Suscribiros Y Ya Falta Poco Para Los 400 Seguidores Adiós